suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos curés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de ilka y bundugán recordemos el pasado martes después del partido de la vergüenza que hemos hecho contra el psg el centrocapista alemán después del partido ha hecho unas declaraciones a la televisión americana diciendo textualmente que el partido lo hemos regalado nosotros o sea que el partido de la vergüenza del pasado martes más que la victoria del psg o sea ha sido más su regalo del barça que una victoria del psg el alemán pues dijo que el error garrafal de ronald a la aguja pues no tenía que haberse producido que xavi tenía que haberse planteado el partido mejor y no tenía que haberse auto expulsado y que jugadores como friki de jong y pedri pues apenas se les ha visto en el campo pues bien después de esas declaraciones han salido varios jugadores de barcelona que por cierto no hacen ni el puto huevo llevan años en el club sin hacer ni un puto huevo han salido a subir post con indirectas hacia jugador alemán pues más o menos atacándole y sobre todo palmeros de xavi y repito no me refiero a los pobres aficionados sostienen la venda me refiero a los tertulianos y a los periodistas que defienden a regarense por interés y a cambio de información afirmando que gundogan es un traidor es un mal compañero no sé qué no sé cuál yo es que estoy flipando no paro de alucinar nuestro barça está con el agua al cuello y estos palmeros de los cojones en vez de defender al club como está haciendo un dogán están atacando a un tío que lo único que ha hecho es darle coraje después del regalo que hemos hecho el otro día al psg sabes lo que pasa aquí y un dogán es un tío ganador que lo ha ganado todo en el fútbol y que viene de ganar nada más y nada menos que el triplete con el mejor entrenado de la historia pep guardiola puso el pie en un club y se dio cuenta que está en un club perdedor se dio cuenta que el barça es un club perdedor se ha dado cuenta que los jugadores les da igual perder que el otro día después del clásico después de perder contra real madrid mundo gan ha visto a jugadores que se ríen en el vestuario y le dio coraje y contra el psg ha visto que algunos jugadores pues les ha dado igual regalar la eliminatoria y lo voy a volver a repetir el club con el agua al cuello con el agua al cuello al borde de desaparecer y ahora resulta que gundogan es el malo ahora resulta que gundogan es el traidor mientras que xavi bate récord como el entrenador español con más derrotas de las últimas tres décadas y que más duelos cruciales ha perdido en la historia del barcelona y en vez de decir la verdad y decir que este señor que se llama xavi enlández nos está destrozando y nos ha destrozado nos ha hundido atacamos a gundogan desviamos la atención a un tío ganador que sólo quiere ver al barça ganar y le da coraje que el barça pierda partidos que lo tenía vamos ganado no lo siguiente os digo una cosa yo soy más de gundogan que de pedri o que de frank y de jong entre otros que no hacen ni el puto huevo desde que está en el barcelona que gundogan ha hecho en un año o menos más que ellos en cinco años con números aquí tenemos que ser claros o somos del escudo y del club o vamos a seguir lamiendo el culo a xavi y a los jugadores que sólo llevan haciendo ridículo año tras año en el barça en europa y en la liga y en todas las competiciones vamos a ser claros o somos del escudo o somos de esos que ahora que no han hecho más que hundir al barça deportiva y económicamente nos da coraje ver al madrid ayer eliminando al city sacrificándose 120 minutos dejando el alma en el campo sin jugar a nada jugando un partido de mierda contra el manchester city que ahora voy a poner los datos del partido no nos da coraje que el madrid esté en las semifinales porque deja la piel y nosotros ganando en parís y en nuestro campo por 1 a 0 hemos regalado la eliminatoria al psg no nos da coraje eso por culpa del planteamiento de mierda de xavi y jugadores como araujo que lo voy a decir jugadores como araujo que ha cometido un error garrafal que el barça es una empresa privada y cualquier trabajador de una empresa privada cuando la caga y la empresa privada pierde dinero como lo está perdiendo el barcelona que está perdiendo millones y millones y millones porque estamos en la puta calle en champions y no estamos clasificados para el mundial de clubs cualquier trabajador de una empresa privada sabes lo que pasa o lo echan a la puta calle o le tienen que quitar del sueldo eso es lo que pasa en cualquier empresa privada o qué pasa que los humanos cagan y estos jugadores del barça no cagan o mean colonia o qué pasa aquí y encima los palmeros en vez de defender al club y decir la verdad sigue lamiendo el culo a xavi a estos jugadores que no han aportado nada al barcelona más que pérdidas económicas y el madrid están semifinales dejándose la piel y nosotros no hemos podido ni empatar contra el psg y luego xavi dice bueno el árbitro qué árbitro y qué cojones xavi que llevas tres años haciendo ridículo en europa tres años vamos te lo compro que el árbitro supuestamente nos robó contra el psg y la temporada pasada en champions qué pasó xavi que te pintó la cara el inter de milán con peor equipo y luego el peor manchester united de la historia y la otra qué pasó que le entras que el todopoderoso entran de frankfurt te pintó la cara en la europa league y por eso no estamos clasificados clasificados para el mundial de clubs porque xavi lleva tres años haciendo ridículo en europa xavi el protegido de la prensa es ridículo en europa y un club como el atlético de madrid que no tiene ninguna champions su larga historia ni una está clasificado que ayer infantino ha dado la bienvenida al atlético de madrid y nosotros con el señorito xavi donde estamos en la puta calle con el agua al cuello y seguimos lamiéndole el culo a xavi no os da vergüenza no os da vergüenza pedazo de falsos aquí os dejo los datos del partido de ayer del manchester city contra real madrid a ver si a los palmeros les da coraje y dejan de lamerle el culo a xavi y a los jugadores que no hacen ni una mierda del barça empiezan a amar el escudo por encima de todo y de todos vamos a por ello el madrid no ha rematado entre palos desde el gol de rodrigo en el minuto 11 hasta el 120 no ha rematado entre palos durante más de 100 minutos se ha tirado desde el minuto 30 hasta el 105 sin llegar al área del city del 30 al 105 sin llegar al área del city 75 minutos y llegar al área del city 33 remates del city 8 del madrid 46 llegadas al área del city 6 del real madrid 18 córner del city 1 del real madrid en semifinales el real madrid o sea esto es lo que convierte a este deporte en algo absolutamente distinto en la fórmula 1 en las motos es imposible que alguien con estas estadísticas se clasifique o en el baloncesto imposible en el fútbol sucede pues con esta mierda de partido el madrid está en semifinales de la champions y nosotros en la puta calle y seguimos con xavi 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 ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora se confirma la revolución histórica en el barça una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el barcelona va a vender 25 por ciento de sus acciones en bolsa por un valor de más de mil millones de euros con el objetivo de hacer una revolución jamás hecha antes en el barcelona ventas millonarias entre ellas varios cracks estamos hablando de ronald araujo frinky de jong o robert levandowski fichajes top como el linja lan que no está a gusto del city quiere salir este verano para jugar en el barça y sobre todo cerrar el fichaje de pep guardiola de cara a la próxima temporada estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos